¿Dónde están pasando la cuarentena Mario López y Diego Piñeiro? Bueno, estoy pasando la cuarentena en León, en mi casa, con mis padres y mi perro Rocky. La cuarentena la estoy pasando en Dunkerque, en Francia, porque el club nos pidió que nos quedásemos aquí, en Dunkerque, porque no sabíamos cuándo íbamos a retomar las competiciones o no sabíamos cuándo íbamos a retomar la liga y por precaución de que cerraran las fronteras y que no nos dejaran volver a entrenar o lo que sea, pues nos pidió que nos quedásemos aquí. ¿De qué se conocen Mario López y Diego Piñeiro? Piñeiro y yo nos conocimos en una concentración nacional en cadete de segundo año y bueno, durante la siguiente temporada, en juvenil de primer año, coincidimos en alguna que otra concentración, pero realmente cuando empezamos a tener más relación fue cuando fichó por el Ademar en juvenil de segundo año y bueno, he tenido la suerte de compartir vestuario con él seis temporadas, si no me equivoco, y puedo decir que es sin duda uno de mis mejores amigos. Pues a Mario le conozco principalmente del balonmano, ¿no? A pesar de que hemos compartido muchas cosas fuera del balonmano también, porque somos amigos, pero bueno, principalmente lo conocí por el balonmano. ¿Qué es lo primero que haréis en cuanto termine la cuarentena? Lo primero que haré será juntarme con mis amigos para cenar y tomar algo y celebrar que se acabó todo este tiempo en casa y por otra parte, pues habrá que terminar con esta larga abstinencia, así que haré alguna llamada. Yo creo que lo primero que haría sería tomar algo, ¿no? Con mi novia o con mis amigos o salir de casa y tener un poco de compañía. Estoy pasando la cuarentena solo y se hace un poco dura, ¿no? No tener contacto con nadie. Yo creo que sería eso lo primero que haría. Si tuvieras que pasar la cuarentena en casa de uno de los dos, ¿en dónde la pasaríais? ¿En qué casa la pasaríais? ¿Y por qué? Pues la cuarentena la pasaría en Galicia, en casa de sus padres. Bueno, después de muchos años de amistad todavía no me ha invitado, pero sí que tiene una casa bastante grande, con un buen jardín, piscina. Yo creo que la cuarentena la pasaría en mi casa con él, porque, bueno, él vive de momento con sus padres y, bueno, está bien la compañía, pero yo creo que estamos mejor solos, ¿no? ¿Qué creéis que es lo que más ha hecho vuestro compañero esta cuarentena? Pues lo que más ha hecho Mario yo creo que ha sido o ver películas, series o hacer ejercicio, ¿no? Yo creo que ahora tenemos mucho tiempo libre y también podemos dedicarlo a seguir cuidándonos como deportistas. Pues lo que he hecho yo durante esta cuarentena no cambia mucho respecto a la rutina, porque ha sido entrenar, nos han mandado un planning muy extenso y he entrenado casi todos los días por la mañana y por la tarde y también he intentado aprovechar los rayos de sol que ha habido en León estos días y disfrutar del jardín para tomar el aire y, bueno, obviamente, pues mucho Netflix también. Lo que más ha hecho seguramente sea jugar a la play y cocinar, que sé que le gusta, así que habrá aprovechado, aunque también imagino que haya sacado partido de poder salir de casa para pasear a Cala. Bueno, lo que más he hecho, he dividido la verdad el tiempo, ¿no? He estudiado, he leído, he jugado a la play y he visto pelis, he hecho ejercicio, un poco entre esos el día. Si estuvierais pasando la cuarentena juntos, ¿cuál creéis que es la canción que el otro escucharía en bucle? En cuanto a la canción que sonaría en bucle, yo creo que dependería mucho de quién tuviera el móvil y de quién pinchara, porque Mario y yo tenemos gustos diferentes en cuanto a la música, ¿no? A pesar de que yo creo que a los dos nos gusta un poco todo, cada uno tiene sus preferencias y a mí me gusta un poco más el rollo indie alternativo y a él le gusta más el pop, el reggaetón, un poco así. Creo que sonaría bastante reggaetón, ahí la nueva de Roba Alejandro, la canción de Tatú o la Tusa, pero también pondríamos indie, que sé que a Piñe le mola y estaría bastante tiempo sonando Inzal. ¿Qué es lo que nunca puede faltar en la compra de Diego Piñeiro? En la nebra de Piñe no puede faltar la mozzarella de búfala, sé que es un amante de las pizzas caseras y estoy seguro que en cuanto se le acaba baja al supermercado o como mucho al día siguiente. Yo creo que en mi casa no podría faltar ni queso, ni aguacates, ni cafeote. ¿Y qué es lo que nunca puede faltar en la compra de Mario López? Yo creo que Mario no compraría nada porque está en casa de sus padres y imagino que serán ellos los que hagan la compra y Mario estará en casa tranquilito. Lo que no puede faltar es el queso fresco batido ni el chocolate negro y cada vez que se me termina no tardo ni dos días en ir a por ello. ¿Cuántos días creéis que está haciendo deporte vuestro compañero a la semana? Bueno, con el tema de la cuarentena yo creo que tenemos mucho tiempo y yo diría seis días dejando uno de descanso o incluso siete sin tener descanso. Bueno, creo que ahora estará bastante activo y hará ejercicio pues cuatro o cinco días a la semana seguro. ¿Qué ejercicio del gym se le da mejor y peor a Mario López? Yo creo que el ejercicio que se le puede dar peor, entre comillas, sería un poco más de piernas y lo mejor pues de brazos. Todo el tema de espalda, pecho, Mario, bíceps lo tiene muy bien ganado y el tema de piernas pues le cuesta un poquito más. A mí me pasa un poco lo contrario. Creo que los que mejor se me dan son las dominadas y quizás el press banca y sufro un poquito más con el press de hombro o con una sentadilla profunda. ¿Qué ejercicio, en cambio, se le da mejor y peor a Diego Piñeiro? El ejercicio que peor se le da yo creo que son las dominadas y el que mejor pues seguramente sentadilla porque tiene unas patas como un caballo percherón. Se me dan bastante mejor los de pierna que los de parte superior, un poquito la inversa. ¿Cuál es la comida favorita de Mario López? Yo exactamente no sé cuál es la comida preferida de Mario pero yo creo que un buen chuletón o carne, un buen asado, un buen churrasco o algo así le podría gustar. Y mi comida favorita pues la lasaña casera de mi madre. ¿Y cuál es la comida favorita, en cambio, de Diego Piñeiro? La comida favorita de Piñe seguramente sea el pulpo a la gallega tirando para la tierra. Yo sinceramente no tengo una comida preferida. Me gustan muchas, no sé, el arroz con bogavante, el marisco, una buena pizza, cocina de mamá. ¿Quién es el mejor cocinero de los dos? Bueno, creo que Piñe es mejor cocinero. Siempre se le ha dado muy bien y encima pues bueno, lleva muchos años viviendo solo. Y en mi caso pues tengo la suerte de que mi madre se encarga de ello de manera magistral. Así que no suelo hacerlo, aunque me defiendo. Yo creo que el que mejor cocina soy yo, básicamente porque la cocina es poner tiempo y yo llevo seis años viviendo en piso y haciéndome pues la comida yo y básicamente por eso. ¿Qué red social visita más Mario López? Yo creo que la red social que más utiliza Mario sería el Instagram y tiene que estar echando fuego, estoy seguro. Pues sin duda Instagram, aunque bueno, de reconocer que de cerca le sigue Tinder, soy un soltero exigente. Aunque espero que Piñe no sea tan cabrón de poner esa primero. ¿Y qué red social visitara más Diego Piñeiro? Bueno, pues voy a apostar por Instagram porque es la que más de moda está, pero creo recordar que es bastante activo en Twitter, al menos más que yo. Normalmente lo que más utilizo es el Instagram, pero hoy en día yo creo que utilizo más el Twitter, sobre todo para informarme de la situación en España porque no veo la tele española. La pregunta que quiero hacerte Mario es si tuvieras que elegir un chico y una chica con quien pasara la cuarentena, ¿a quién elegirías? Bueno, vamos a ser un poco polémicos con la pregunta. Quiero que aclares ya si te vas a decidir por hacer un viaje de negocios a Turquía o por afeitarte la cabeza y dejarte la barba a los Ragnar Lodkuk. De momento aún puedo aguantar, creo yo, me quedan un par de añitos o un año como mucho y cuando llegue el momento decidiré o raparme o hacer una visita de negocios a Turquía.